¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sofía y ya no tengo braquets. Y mis amores, bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que me estás viendo, eres bienvenido a este hermoso canal. Te puedes ir suscribiendo ya mismo. Somos una familia como rarita, pero chévere. Chévere y sustanciosa. Mis bebés, estamos a pocos días de entrar a clases. ¿Cómo así, morchis? Bueno, yo no, porque ya soy una niña grande. Que sigue viendo Disney Channel. Y usa camisas de superhéroes. Y come dulce y le da hiperactividad. Y se desvía de cualquier tema que estaba hablando. Volviendo al tema, mis amores. En mi experiencia, mis amores, los primeros días de clases eran un poquito tensionantes. ¿Y tú sabes lo que quiero decir? Yo simplemente sentía que no estaba lista. El primer día de clases llegaba y me hacía... Además que yo hacía todo lo que uno no tenía que hacer en el primer día de clases. Aunque no lo crean, mis amores, eso tiene su técnica. ¿Pero recuerdan que soy la reina de aprender de sus errores? Pues adquirí unos tips de estas malas experiencias y me convertí en Sofía, reina internacional del primer día de clases. No es cierto, eso ni siquiera existe. Pero de mis propias experiencias sí tengo unos tips que les van a servir muchísimo. Y termino siendo la más popular de toda la escuela. Eso tampoco es cierto. Bueno, mis amores, en el caso, solo les daré unos tips que a mí me sirvieron. No sé si te sirvan a ti. Los resultados pueden variar. Tip número uno y el más importante. Tome nota. Amor, que lo nuevo seas tú. Llega con una actitud fresca, amor. Bueno, no tan fresca porque vas a estudiar. No llegas allá como, uy, si estoy fresco no voy a hacer nada. No. Pero en verdad llega con actitud positiva. La actitud no es todo. Y sabemos que lo que pensamos lo atraemos. Entonces si ustedes llegan como, uy, no, me voy a ir súper mal. Soy estúpido, nunca voy a entender nada. Qué pereza estar acá, no quiero estudiar nunca la vida. Odio la escuela, odio la prepa con Irritani. Amor, eso no está bien. Así que llega firme, amor. Si es este año te voy a ir muy bien. Te voy a ir muy bien en la escuela. Vas a aprender cosas muy buenas. Vas a crear nuevas amistades. Y por sobre todo, nuevos y hermosos recuerdos. Les voy a contar algo como muy mío, amor. Si es como personal. Yo amaba el primer día de clase por mi morral. Yo desde pequeña uso morrales toto. Y pues yo siempre he llegado con mi morral, amor. Si yo me sentía la más. O sea, yo quería que la gente viera mi morral. Porque yo sentía que era muy yo, amor. Si es que la gente iba a decir como, ah, ah. Mira ese morral tan interesante. Esa chica es muy interesante. Y uno ahí mira y sí. Además que siempre sacan morrales increíbles. Deciden muchos estilos. O sea, lo que hay es variar a morchis. Entonces, aunque vuelvas a la rutina, por así decirlo. Llega con mentalidad diferente, morchis. Y vuelve con toda la actitud. Quiero que usando el hashtag, vuelvo con actitud. Me dejen en los comentarios que van a ser diferentes este año. Que los va a ayudar a ser mejores. Yo los estaré leyendo, morchis. Y le daré corazón a mis favoritos. No, no, no. Tip número dos. Amor. No recargues tu morral con útiles escolares. Así optémoslo. Una de las mejores cosas de entrar a clases es los nuevos útiles escolares. Y uno se los quiere mostrar a sus compañeritos, morchis. Uno tiene el nuevo cuaderno de My Little Pony y uno se lo quiere mostrar. Pero no lo hago. Para mí, después de cometer ese error como 87 veces, me di cuenta que lo mejor era irme el primer día súper cómoda. Porque tras de que estensionante yo estaba incómoda, morchis. No iban bien de la mano. No iban bien. Entonces lleva las cosas necesarias. Ya luego le muestras a tus amigos todas las nuevas cositas increíbles que vas a usar este año escolar. Porque si lo llevas todo, vas a parecer una hermosa tortuga indefensa. Incómoda. No es lindo. Mamá, te amo, chao. Mija, que le vaya bien, se porta bien. Bendiciones. Gracias. Deseame suerte. Suerte. No hayas de respondona con los profesores. Una hora después. Hola. ¿Alguien me ayuda? Ayuda. Ya. ¿Mamá? Ya. Amor, mira, yo te digo esto por experiencia propia. ¿Alguna vez les ha pasado que se mandan a cortar el pelo? Y apenas se los cortan, como que ustedes no saben bien cómo manejarlo, ¿no? O sea, como que no se sienten del todo cómodos con su nuevo estilo, con su nuevo look. Morchis, no te cortes el pelo un día antes de entrar a clases. No lo hagas. Miren, cuando yo era chiquita decidí hacerme el honguito, morchis. Y pues yo entré a clases así sintiéndome como rara, ¿no? Como distinta, como con el nuevo look. Morchis, se me notaba, era la incomodidad, era cabeza de coco. ¡Holi! Amiga, ¿qué te pasó? No me miren, soy un monstruo. Entonces, si quieres un nuevo look, córtatelo una semanita antes para que sepas cómo manejarlo, ¿no? ¡Tas, tas! Tip número cuatro. Amor, es el primer día de clases. Te quieres ver bien, ¿no? Quieres lucir hermosa. Pero no te sobresfuerces con la ropa, morchis. No eres colibrita ni en tus 15 años. ¡Llegué eso, mis amores! ¡Llegué eso! Vete bonita, pero cómoda. Chic, pero ni tan chic. ¡Guau, amiga, te ves súper linda! ¡Gracias, amiga! ¡Amigos, y ya! ¡Es eso! Oh, my God, me acabo de dar cuenta que les di muy poquitos consejos. Así que aquí vienen unos consejos un poquito inútiles para hacerlos reír un poquito. Tip número cinco. Está cantando tu canción favorita. Que el cielo no es azul, ¡ay, amor, ay, amor! Que el robo dices tú, ¡ay, amor, ay, amor! Ves todo al revés, ¡ay, amor, ay, amor! Creo que te estás con la piel, ¡ay, amor, ay, amor! Tú me trazas un poco loco, un poquitito loco. Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo. Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco. Tip número seis. Finge ser un estudiante de intercambio. ¡Oh, my God! ¡Hola, everybody! My name is Sofia and I'm from the United States of America. I really like Colombia because it's a really nice country. You know? Y por último, tip número ocho. En honor al primer día de clases, demuestralo a tus compañeros cuál es el mejor sonido de animal que sabes hacer. Soy un mono. Y listo, mis bebés. Estos son mis ocho tips para el regreso a clase. Oigan, juiciosos, ¿ok? Yo quiero que ustedes les vaya muy bien. Están juiciosos en sus materias. El estudio es importante. Hagan sus tareas y están responsables. ¿Me entendieron? No me hagan poner bravo porque... ¡Sáquate! Uf, fui una madre por un segundo. Mis bebés, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si les gustó, denle like y suscríbanse en la partecita de abajo. Me pueden seguir como Sofía Alcastro en todas las redes. Existentes en el mundo. Estoy envejeciendo. Y ya mis bebés los amo mucho, mucho, mucho. Que Dios los bendiga. Y todos los youtubers tienen una manera de despedirse, pero yo no. Así que chai, weeees. ¡Uh, woo! Yo puedo subir, puedo bajar, me sobra el tiempo para ganar. Puedo estar bien, puedo estar mal. Pito las reglas para jugar. Podría ser que el sol es limpio la luna. No existe condición que yo no dé una. Lo que todos quieren tener. ¡Uh, ya lo tengo! Mil bebés, ay, sí, mi bebés. ¡Nada! ¡No existe condición que yo no dé una!